La María Soluna Historias tiernas escritas, pero como esta ninguna Historias tiernas escritas, pero como esta ninguna Les hablo de mi gatita, me llamaría Soluna Les hablo de mi gatita, la bella María Soluna Apareció de repente, antes de ser elegida Dominiquito su pariente, los hermanos de la vida Él la cuida en toda hora, ella juega con vecina Su collar, Rosa enamora, y su lucida es argentina Hay dos cantos que la adora, de serenata en su esquina Se va la segunda Fuera, fuera, primera vista Campeona de la ternura Vamos Fuera, fuera, primera vista Campeona de la ternura Gracias por darle a mi vida Un mundo de travesuras Gracias por darle a mi vida Un mundo de travesuras Con chu' a la ternura No creo que demuestra su alegría Con acrobacia a la ternura Junta la noche y el día Con culo de sol y lina Junta la noche y el día Con culo de sol y lucha Él la cuida toda hora Ella juega con vecinas Su collar rosa enamora Y solcita es muy divina Hay dos gatos que la adoran Y serenata en su herida Y vamos con el dominguito ¿Vos también tenés tu gato domingo? La actualidad Que raro